En el tiempo de la otra página de la última página de la página de Instagram ¡Archones! 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 Me gustó, me gustó la actuación de Oman, la actuación de Julio, la actuación de todos. Yo creo que el equipo cumplió como equipo y bueno, destacarse normalmente le corresponde a ustedes. A mí me parece que el equipo rendió todo. y el esquema que teníamos que cancelarlo porque íbamos a intentar en el marcador teníamos que buscar el resultado aquí en Bogotá los muchachos ya saben que tenemos que ganar siempre a tres puntos de tiempo haber colocado tres delanteros más un volante como Amar Pérez, más al Chico que son jugadores que les gusta más la pelota era por la necesidad del partido yo creo que gratamente me impresionó Giovanni Rechea jugando por afuera porque es muy generoso, va, viene tiene una fuerza impresionante eso lo habíamos pensado ya eso lo habíamos trabajado alguna vez yo lo había hablado con él y hoy nos tocó echarle mano a esa posibilidad y creo que cumplió así que cuando el partido está en desventaja nosotros tenemos que ir a más y de esa manera fue que logramos el resultado el cambio que me dicen desde el primer tiempo yo le dije a Sergio que teníamos la banda de él dispuesta para hacer daño pero Sergio no lo vi con esa chispa que tiene no lo vi como para ir a atacar yo creo que metimos a Alejandro Bernal en ese momento y es un gasto importante acompañando siempre que tiene dos contra uno contra chicas entre Giovanni Rechea y Bernal que es muy importante contento por lo realizado por lo personal y nada ojalá seguir así sabemos que va a ser muy difícil y nada hoy día tuvimos un rival al frente que nos complicó en el segundo tiempo yo creo que hicimos mucho mejor las cosas para quedarnos con el triunfo no, estaban designados los jugadores estaba Giovanni él se tenía confianza de poder patearlo y lo pateó no entiendo por qué se vino repetido el penal porque no vi por lo que se dijo que me parece que había sido invasión pero no sé si fue invasión de Santa Fe yo no vi a ningún jugador de Santa Fe adentro no sé si se habrá metido lo del Chico pero eso nos perjudicó a nosotros después que habíamos recibido el empate del Chico y tuvimos inmediatamente la posibilidad es que hago en ventaja y bueno después el segundo Giovanni lo erró y después por fortuna pudimos revertir el resultado vino el penal y lo pateó Omar que me parece que también estaba designado uno de los dos y lo pudo convertir pero eso son decisiones de técnicos si no quien es el que está mejor preparado en ese momento para poder patearlo ellos se tenían confianza de patearlo y lo patearon y lo púning que se tenía confianza y lo pudo convertir y lo pudo convertir y lo pudo convertir entonces lo pudo convertir sopor que no también はい ¡Gracias!